¿Qué onda la verdadera desde el internet? Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a armar este precioso y hermoso Lego Batman Que desde cuando tenía ganas de un Lego Batman, porque ya saben que mi Lego favorito es el de Lego Batman Y ese es el que pude conseguir, afortunadamente está en una oferta que no podía desperdiciar para nada Entonces pues dije, vamos a llevarnos esto, porque ya saben que los Lego Batman y los Lego Star Wars Ahí se van en el precio, son bastantes caros y nunca, nunca en mi vida había visto un Lego Batman Que fuera, pues ahora sí como que compacto, que fuera de tan pocas piezas Porque siempre vienen en paquetes grandes, entonces pues sale caro tener un Lego Batman Y este venía nada más estas dos figuritas y dije, va, yo de aquí soy Entonces este Lego Batman, aquí va a aparecer el nombre y de cómo se llama Pero ese trae el bote, el bote, la lanchita de Batman Trae al pingüino, aparte trae el personaje de Batman, eh Trae al pingüino que viene en su, ¿cómo se puede decir? En su pingüinito, no, no es pingüino, en su pato inflable Y la verdad está muy bonito, está muy bonito, ya tengo muchas ganas de armarlo Porque esto, esto va a estar bueno, eso va a estar bueno Bueno, ya no les hago más este, el cuento largo, ya saben que yo compré esto en Walmart Eso, eso totalmente lo saben Pero de todas maneras, si quieren saber más de esto, quieren conseguirlo Les dejo abajo el link de Amazon para que pues vayan Si es que ahí lo tienen, pues ahí les voy a dejar el link Si no, pues, pues, no puedo hacer nada más que dejarles el nombre abajo Muy bueno, ya les hago más largo esta intro y nos vamos directo a armarlo Bueno, pues ya tenemos aquí el Lego Batman Ya saben que aquí siempre hacemos un buen unboxing con las tijeras de barrilito Ya patrocíname este barrilito para tener más estilos de tijeras Ya saben que siempre el Lego viene aquí con un poco de estampado Con, ¿cómo se puede decir? Con sticker Con, no sé cómo les digan ustedes Vamos a proceder a abrirlo Que la otra vez abrimos el de Star Wars del lado No me salió muy bien, pero bueno Y ya saben, siempre adentro vienen las instrucciones como abrirlo No entiendo por qué rayos no se las ponen afuera Pero bueno, vamos a tratar de abrir esta cosa Ok, aquí ya llevamos esto Porque si lo intento quitar No me va, no me va a dejar A ver, vamos a darle aquí Para que se pueda abrir esta cosa No puedo, no puedo abrir esta cosa Ahí está, ahí está Ya me dejó entrar la tijera Para que se pueda abrir esto Que esto está un poco peligroso, eh No está tan fácil de abrir O sea, si eres un niño Si tienes que pedirle ayuda a tu papá Porque sí está muy difícil O sea, yo que tengo 20 años Y me cuesta trabajo abrirlo O sea, no ponte a pensar en eso Ok, ya lo estamos aquí abriendo Y ya está abierto Miren, lo pueden checar aquí Ahora tenemos abiertito Y a las tijeras Adiós, despídense de las tijeritas de Barrito Ya patrocíname Barrito, por favor Y ok, ya vamos a sacar Todo lo que tenemos aquí en el Lego ¡Ah! ¡Hala! Esto nunca me había pasado, eh Una base así tal cual Nunca me había salido ¿Y esto qué es? Esto si no, no sé qué sea esto, eh Parece dominó No sé qué sea eso No sé si me vayan a regalar El juego del Lego, ¿verdad? Eso estaría súper padre Adentro veo algo más Pero es este... ¿Qué es esto? ¡Hola! Vean, siempre vienen estos de Walmart Para que suene al salir si te lo llevas Siempre vienen Pero nunca se activan No entiendo el por qué Pero bueno Ok, aquí ya podemos apreciar que tenemos Son boquitas piezas, la verdad Pero la base sí me llamó bastante la atención La base sí me llamó la atención Y esto no sé qué sea Lo desconozco totalmente Vamos a abrirlo No sé qué sea ¿Qué sorpresa nos llevaremos? A ver Ok ¿Qué es? ¡Hala! ¿Qué es esto? Ok Es, es este... Algo de Batman Creo que es la capa de Batman Creo que es la capa de Batman Hermanos Creo que es la capa de Batman Ok, a ver Vamos a ver aquí El instructivo Siempre, ya saben que con este código Pueden escanearlo con sus celulares Y pueden tener dos instructivos al mismo tiempo Con la aplicación que tienen Y pues vamos a ver cuántos pasos son Cuántos pasos son Y también tengo curiosidad de la... Sí Sí Es la... Es la... Capa de Batman Es la capa de Batman totalmente Que eso está chido Que te la tengan tan cuidada Eso está padre Habla... Habla muy bien de... Del Lego Vamos a ver aquí qué Pues miren Todos estos tenemos que armar Son para armar esta cosa Ah... Al parecer son 15 Con 17 pasos Y armamos Ah no Todavía no Con 20 pasos armamos Lo que es lo de Batman Y con los otros pasos Armamos Son también Eh... 11 pasos Para armar lo del pingüino Y ya Entonces pues ya saben Lo que sigue Antes de comenzar A armarlo Vamos a abrir las bolsitas Porque sé que a ustedes les gusta Que yo abra las bolsitas aquí En el video hongo Que esta bolsita Siento que está demasiado grande Para lo poco que trae Pero bueno Vamos a abrirlo Ya la abrimos aquí Que esto pues trae el personaje Y vamos a abrirle una vez la otra Miren Ahora siempre es bueno Abrir aquí cosas nuevas Y pues ya vamos a comenzar A buscar las piezas Y a proceder a armar Este hermoso y precioso Lego Ah... Entonces ya saben Primero vamos a armar a Batman Y ahora si Musiquita chida del Wii Ahora Ok Quiero que vean aquí Que Batman trae dos caras O sea Le puedes poner la cara Que tú desees Al Batman Y eso está chido Porque miren la otra cara Este es el pingüino O sea se ve la cara De mal oso totalmente Y esa no trae dos caras Pero la de Batman Está padre Ese es un dato A su favor de Batman Entonces sigamos armando esta cosa Bueno ya acabamos de armar Al Batman Con su capita y todo Que algo que me gustó El detalle No sé si lo pueden llegar A ver aquí Trae aquí una cosita Como blanco Yo pensé que era como Pues estilo del personaje O algo así Pero no Es porque cuando le pones La cara La máscara vaya Se ven blancos sus ojos Entonces ese es un detalle padre Porque si se lo quitas Pues ya Es Bruce Wayne Pero si se lo pones Ya es Batman Entonces eso es algo padre Que me gustó Ya saben que Ahorita siguen a continuación Las escenas chidas De el puro Lego de Batman La cara ok ya después de las chidas del web batman vamos a comenzar a construir este que se podría decir no es batimóvil pero pues es algo de batman o una lanchita batilancha no una silencha entonces vamos a comenzar a armarla ya saben que lo primero es la estructura y pues vamos a darle musiquita chida del wii ahora d ah 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 ¡Gracias! Pues bueno, ya quedó el carrito, la lanchita del WetBatman, la batilancha, y pues miren, la verdad me gustó bastante, fue fácil de armar, no sé cuánto me tardé, pero sí fue bastante fácil de armar, pensé que iba a ser un poquito más difícil, pero sí está fácil. Entonces ahorita les dejo las escenas bonitas de el batilancha, más bien la batilancha, entonces a continuación escenas bonitas de la batilancha, ¡ahora! Bueno, después de las escenas chidas, nos toca construir al pingüino, yo creo que este me lo construí aquí sin siquiera ponerles una escena rápida, porque pues ya tenemos las piezas, porque quedan poquitas piezas. Y miren, aquí mismo se los construyo mientras les hablo, porque es muy fácil de armar los personajes, eso sí, es muy fácil de armar los personajes. Y quiero que vean su paragüitas, ¡es muy bonito! Está pequeñito y bonito. Entonces ya se lo ponemos, que va al revés, él lo agarra al revés. Entonces vamos a agarrarlo, bueno, él lo agarra de ahí. Y ya está, ya quedó el personaje del pingüino, para que ahí lo vean. Y ahorita pues ya saben que les pongo unas escenas chidas del pingüinito. Y la verdad está muy bonito, muy fácil de armar y muy bonito. Entonces, escenas chidas ahora. Ok, y ahora más nos falta la lanchita del pingüino, que al parecer es un patito flotante. Y estas son las piezas que nos quedan, son muy poquitas piezas, la verdad. Entonces yo creo que va a ser muy fácil y pues vamos a darle, vamos a armar ese patito flotante, vaya. Pues gente, ya acabamos de armar el patito flotante. Que la verdad fue muy fácil, o sea, ustedes lo acaban de ver, fue demasiado rápido y fácil. Y pues ya le podemos poner aquí al pingüino. ¡Hala! ¿Que este no se sienta? No, creo que este no se sienta, hermanos. Este, eso es algo curioso. Nunca había visto un Lego que no se pudiera sentar. Vean, este no tiene movimiento ahí. Solo puede estar parado este Lego. Entonces, pues, creo que va parado, evidentemente, porque no se puede sentar. Entonces vamos a ponerlo. Y sí, va parado totalmente. Y así es como queda el Lego del pingüino con su patito flotante. Y pues, quiero enseñarles antes de continuar con las escenas chidas, que nos sobraron estas piezas. Estas piezas es otra de estas cositas que avienta Batman. Y una pistolita, que eso sí no sé por qué nos sobró. Pero son las únicas dos piezas que nos sobraron. Creo que es el Lego con más escasez de piezas que sobran, de los que ha armado. Porque otras sí nos sobran bastantes. Y en estas nada más nos han sobrado estas dos. Que la pistolita, la neta, se la va a poner al pingüino. Porque, pues, él siempre trae una pistolita ahí, ¿no? Entonces, vamos a ponérsela. Porque, para que sea así como que, ¿qué es el malo? Como si de veras, ¿no? Como si sí nos fuera a atacar. Ay, pero está muy complejo esto de ponérsela. A ver, déjame lo saco. Se la ponemos aquí en el bidongo. La pistolita, ahí está. Ya lo sentamos. Y listo. Y ya está. Ya queda el pingüinito con su pistolita. Bien bonito. Y pues, ya saben, a continuación les pongo las escenas chidas del Lego. Y ya está. La verdad es de los Legos más fáciles Que he armado en toda mi vida Tiene nada más 54 piezas Y estuvo muy fácil porque pues Te dan piezas grandes la verdad O sea como para un niño es muy fácil armar Este si lo recomiendo bastante Para pues un niño de que dice aquí De que edad lo recomienda la verdad no lo sé Pero para un niño Ah mira para 4 años dice No creo que un niño de 4 años pueda armarlo Si si pues oye tienes un talento Pero si lo recomiendo para niños porque es muy fácil Es de armar porque hay otros que la verdad Como el de cual armamos el de Minecraft Ese si tuvo complicadito Ese si no creo que tan fácil lo puedan armar Pero ese si, ese si lo recomiendo totalmente Me gustaron mucho las videocitas La, lo que es este Como se llama, la capa La capa es muy bonita Me gustó el detalle de que venga así como Como planchadita Como que viene como especialona Esos detalles son los que Uno agradece a Ale Uno le agradece Y pues ya saben Toda la información que necesitan Está abajo en la descripción No pueden comentar Porque pues este video es para categoría De niños Porque pues ya saben Este contenido es para niños Para niños Si eres un adulto que igual le gustan los legos Pues mira Aquí bienvenido Bienvenido Si tienes alguna duda Escríbeme en mi Instagram Que hay contexto Contexto Hay contexto de inmediato Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales O por acá la verdad no sé O ahí las voy a poner en las redes sociales Y me puedes mandar mensaje Incluso si estoy en directo en Twitch Me puedes preguntar sobre esto Yo te voy a contactar Con muchas ganas Con mucho entusiasmo Vaya Y abajo está todo La información sobre este Lego Para que ustedes lo puedan buscar Si es que les interesó Y ya Es todo lo que les puedo decir Ya saben lo de siempre Déjenme un buen like O suscríbanse Y activen la campanita Porque estoy subiendo video diario Y eso ¡Wow! Mis respetos Hasta se me Traba la lengua chavo Mis respetos Porque Si es difícil Si es difícil Pero lo estamos logrando Lo estamos logrando Entonces Diario va a haber un video Aunque sea de otra cosa Pero diario hay video Entonces yo me despido Soy Charly Mocte Y nos vemos En la próxima emisión Chao chao c'est написado Choo 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 ¡Suscríbete al canal!